Hay una noticia que dice que Cayetana Álvarez de Toledo trabaja su plan B en París y falla su entrada en Vos. Dice, desde hace meses, Cayetana Álvarez de Toledo es un verso libre dentro del Partido Popular. Su enfrentamiento con la última dirección del partido, liderada por Pablo Casado, la hizo ser la diputada más independiente de la formación. Incluso llegó a ser sancionada por el partido por incumplir los estatutos. A día de hoy, con la nueva dirección liderada por Alberto Núñez Fijó, Álvarez de Toledo sigue siendo un verso libre y su inclusión en la lista del Partido Popular pende de un hilo. Pero, a falta de PP, Cayetana Álvarez de Toledo ya tiene contactos con otras formaciones políticas. Si bien existen fotos de la diputada con altos cargos de ciudadanos como Inés Arrimadas, también ha tenido contactos con formaciones como Vos. La idea que tiene el partido de Santiago Abascal es la de que sea la sustituta natural de Macarena Olona, a quien ya ha cerrado las puertas en público. Fuentes directas del partido aseguran que Vos ultima el fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo para matar dos pájaros de un tiro. El primero, contar con un revulsivo de cara a las elecciones autonómicas, municipales y las propias generales. Y el segundo, buscar una sustituta que evidencia de forma clara que Macarena Olona ya no tenía cabida en Vos. No obstante, desde la formación de Santiago Abascal se han negado a dar cualquier tipo de declaración. ¿Qué opinas, Carlos, de este posible fichaje por parte de Vos? ¿Encajaría Cayetana Álvarez de Toledo en la estructura de Vos? ¿Puede ser Álvarez de Toledo otra Macarena Olona, como lo ha sido, de cierto modo, en el Partido Popular? ¿O, sin embargo, puede ser ese resurgir del Partido Verde? Vamos a ver, yo creo que sí encajaría. El problema es que yo creo que está más verde de lo que habéis explicado. Yo creo que está bastante más verde. Pero bueno, eso ya es cuestión de que lo vayan hablando entre ellos. Contacto, yo creo que ha tenido siempre con determinadas personas de Vox. Y cercanía, bueno, yo creo que ha quedado más que evidenciado el otro día en esas charlas en las que le presentaba directamente Iván Espinoza de los Monteros. Yo creo que esa cercanía existe. Yo creo que sí que existe una cercanía ideológica. Pero yo creo que ese acercamiento está un poquito más verde de lo que ahí se está contando. Pero bueno, independientemente de eso, que si reforzaría a Vox, yo creo que lo reforzaría mucho. Que si a Vox le viene bien incorporar más figuras, pues también. Que si Cayetana es un activo, es un activo, evidentemente. Que si acabó muy mal con el Partido Popular de Pablo Casado, pues obviamente. Con el Partido Popular de Pablo Casado básicamente es que acabó mal todo. Y que si Cayetana es una persona que puede aportar al panorama político y pelear contra el nacionalismo y dejar claro que la Constitución no se puede ni regatear, ni inaplicar, ni esconder, ni avergonzarse de ella, pues también. Es decir, a mí sí que me gustaría que Cayetana tuviera un papel activo. De momento hay que recordar que está como diputada del Partido Popular. Es verdad que no da la sensación de que estén contando mucho con ella. Y es verdad que hoy por hoy, si analizas el perfil suyo, parece encajar más en una lucha ideológica. Es decir, por ejemplo, lo que ocurre en Vox, más que en el Partido Popular. Que se está centrando mucho más en la gestión. Pero veremos lo que ocurre. Yo creo, sinceramente, que todavía hay algún que otro obstáculo para una posible incorporación en Vox. Gracias. Gracias. Gracias.